¿Cuándo mongos después de tanto tiempo? Bueno, ¿cuándo mongos después de tanto tiempo? Ay, bulú, está muy alto este juguista en la concha ¿Esto está bueno? Eh, si miento ¿Vos no te hiciste mi cuenta? Chuchimobile, que chucha, boludo De rata nos jodamos, bulú Tengo una partida tranquila, boludo A ver, quiero probar el nuevo mapa, boludo Airship Es el impostor, boludo Me llamo Steve Me olvidé cambiarme el nombre, soy tarato, boludo Quiero, quiero hacer color rosa No, no puedo hacer color rosa Yo te jodito y ya lo ponía color rosa Podeme que puedo poner todos los colores que yo quiera, boludo Inicia, no, la pija Es el color rosa, la concha Me olvidé ¿Cómo se terminó? Vuelo ¿Es este minuto? Tiene el minuto ¡B tayo! ¿Tiene un minuto? No hay que robarse En un bus En un testo En un mes ¿Has hecho? Ahí está Yo me voy a seguir En un testo Lo sé Eh... Boyfriend Solo porque me cae bien el nombre No, parada, porque es la velocidad Me olvidé por dudo hacer el nombre No sé por qué a la gente no le gusta No sé por qué no le gusta mandar Sé que este chabón Sé que este chabón es el líder Ah, el amigo Ahí está, un cachito más Por fin boludo, después de 250 a 300 años Vamos a jugar a mangas Ok, hay algo importante de nosotros Y sí, se me falta uno en la concha de su madre Ok, acá Ya saben cómo va el juego, hacer tareas boludo Cómo Cómo hacía esto No, no, el juego está tan bien hecho boludo No, no, nada Me la paso por el pico Bueno no sé si las tareas son visuales Acá dice No, es que tengo visual, tengo visual Yo ni a palo me voy a dar una visual Por el tema del... Creo que tengo que hacer una tarea acá recién boludo No sé que el blanco me puede estar percibiendo así de... Me puedo quedar acá porque sé que... Aún no me puedo grabar acá Man, es que yo antes lo... lo sé muy... ¿Dónde? 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 Ahí él Ah! WTF La mato y se salió Dios mío boludo, de forma de que cuente la gente la... ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente no se nota matar en cena un jueguito boludo? Es que es un... parece más un juego de rol Bueno, hasta 12 de Steven Bronc Me tienen bronca a mí ¿Yo qué hice boludo? No se yecta a nadie Omnisión Evo... Como que la traducción está... Está buena la traducción, pero a la vez no boludo Bueno, la cosa creo que... Lo vamos a encargar tranquilamente del... Del jueguito Sí, creo que sé para qué está los... Boludo, creo que esa... Creo que esa huella de los cales está para el... Un chabón que es del tónico boludo Bueno, yo no voy a entrar ahí porque... Voy a dar toda la vuelta y si sigue ahí... Un chabón Te lo sabes ¿No? ¡Se... naranja! Se, te... Escapó un piambre Y el perro de mierda que no se calla más, boludo Zaranjillo Fácil Encima No puede ser, boludo Bueno, a ver qué onda Qué mierda es esto, boludo Trabajar para ver si es el Nether Vialondo Ah, o sea, se lo están recontraiviendo, boludo Diciendo que si estás en el... en el juego, boludo No sé No, que soy... Está el negro, pero es que el negro es como... Me embaracé... WTF Ah, bueno Vamos a ver el chanchito Oh, Dios Tivo, no lo quieren mandar, boludo Es lo que me da mucha bronca No lo mando Y sé que si agarró el chat, boludo Es un asco Es un asco ¿Cómo se agarró el chat? Oh, después de 30.000 minutos, boludo Porfirio empezó Encima un nuevo mapa Espero... Espero no ser... Impostor Superwindow No, soy tripulante Vámonos, pibe, boludo ¿Achivo celdas o cocina? A ver, vamos o cocina No, man Literalmente, boludo De la actualización nunca la probé Porque obviamente Yo era un chabón que lo pirateaba siempre Ahora me estoy haciendo un buen chico Concha de tu madre No sé que caigan ahí Es lo mío, boludo No Es lo mío, boludo Dale, dale, porfum... Dale, boludo No se hace No entiendo nada, boludo No entiendo nada Si hay un cuerpo, si hay un cuerpo por acá No ¿Qué mierda pasó, boludo? No hubo nadie Hola 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 Fácil.